Porque tú te lo merecías. De ahora en adelante todo va a ser bueno, todo va a ser bello para ti. Nada, no. Frestejando la victoria. Sofía, te vas a llevar a Arturo. Ay, me alegra que Arturo y tú se vayan por un tiempo. Así se alejan de todos los problemas y de la loca de su hijo. Claro que sí. Ustedes vayanse tranquilos y disfruten. Y se va aquí en el rancho, se va a hacer todo lo que dejaron dicho. Me ocurrió la gran idea de decirle a la patrona que no le hiciera caso todo lo que hizo su marido. Pero ya ve cómo es. La Matilde con su lengua larga va ahí y le envenenó la cabeza al señor. No, no le digas señor a Leonardo. Matilde no es más que un engendro. Ya le llegará a su hora ese demonio con cuerpo de mujer. Aquí todos somos una gran familia, Nieves. Eres bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora el rancho del Junco queda en manos de Matilde y Eleazar. No, esto de Nieves no se lo voy a perdonar. Yo voy a hablar con él. Brujita, ya no te preocupes por eso. Aquí es la que hay que convencer. Salvarles a tu mamá. Sí, bien. Ay, que me adoraste. Cuídate, brujita. Me cortan bien y se cuidan mucho, ¿eh? Es muy raro. Pero recuerda lo que nos dijo Flavia, tenemos que ser cuidadosas. Cuidadosos, pero no tontos. Cayetana tiene que decir algo ante los abusos de este sátrapa. Escucho insultos, así que deben estar hablando de mí o de mi esposo, ¿no es así? Esposo. Cayetana, ese es un vividor, un parásito, nada más. Mamá, ¿cómo es posible que hayas permitido que Leonardo echar a la calle a Nieves solo porque te está dando un consejo? Ella, igual que nosotras, está preocupada por ti. Ya veo. Ya veo que Nieves fue corriendo al rancho Alcázar para llevarles el chisme. ¿Serías capaz de echar a tus hijas a la calle? Sí. Ya estoy cansada de tantos problemas. Si no me van a dejar vivir en paz, pues voy a tener que pedirles que se vayan de esta casa. Ahora mismo. Retira lo que acabas de decir o te arrepentirás por el resto de tus días. Lo siento, papá. Pero no lo haré. Si la única solución para terminar con todo esto y que yo pueda tener un poquito de tranquilidad es que ustedes se vayan, pues váyanse. ¿Ese de verdad crees que nos vayamos? Ustedes ya escogieron su destino. Unos hombres que no las merecen. Así que, ¿con qué cara se atreven a criticarme? Si es para eso, para criticarme que están aquí, pues es mejor que se vayan. No puedo creer que prefieras quedarte sola con Leonardo antes de estar con tus hijas, con tu familia. Y no es justo que compares a los Gallardo con el hombre que tú elegiste. Ellos son mucho más hombres que Leonardo. ¡Caguitana! Ya una vez golpeaste a Andrea. ¿No te parece suficiente? Cada uno de esos golpes se volverá contra ti. Como lo supone que puede hacer esta vez que estoy tratando, no tú te parece � girondos. ¿No lo supone que usted durará? ¿Tale? ¿Tale? Mira la mitad, la mitad. ¿Tale? Mira la mitad. Terno que se concentre. No te parece posible.